Les agradecemos su amabilidad al disponer de su valioso tiempo para compartir esta presentación de Brutas Exóticas de Asia. En esta oportunidad, te gustaremos aquellas que son cultivadas en tierra argentina por manos tabanesas. Son muchas las motivaciones que nos llevan a realizar esta presentación. Hagamos un poco de historia. Como ustedes saben, Taiwán está situada en otro extremo de la Argentina, a más de 20.000 kilómetros, con una superficie equivalente a la mitad de la provincia rormosa, 36.000 kilómetros cuadrados nada más. Taiwán es una isla subtropical, sin embargo, posee una gran diversidad de clima y formaciones. Nuestros agricultores, con su ingenio y esmero, han desarrollado gran variedad de cultivos. En esta oportunidad, nos queremos referir a las frutas y hortalizas que vamos a presentar. En el pasado, los taiwaneses residentes en Argentina aneurábamos el sabor de estas frutas. La distancia y otros factores nos forzaban a saciar nuestros antojos solo cuando regresábamos a Taiwán. En la actualidad, nuestros frutas lograron transplandar estas frutas aquí, en suelo argentino. Ya no es necesario pagar un pasaje a Taiwán para poder saborearlas, ni tampoco quedáramos con las ganas. Esta es la primera razón para esta presentación de las frutas exóticas. Queremos celebrar y promocionar que los mangos, las guayabas, los liches, las papayas y las frutas de dragón ya están muy cerca en Argentina. La tendencia indica que la población argentina presta especial atención al cuidado de su salud, si bien tiene la mejor carne del mundo. En materia de frutas y verduras, la variedad no es su fuerte. Esta es la segunda razón que justifica presentar estos productos. Cada una posee propiedades asombrosas. La guayaba, por ejemplo, es la reina de la vitamina C. Entonces, ¿por qué no las incorporarlas en la dieta diaria? Y esa guayaba también sirve para la persona que tiene ese problema dietético. Y por último, la cuestión económica y de negocios. Detrás de cada uno de los productos agrícolas, existen múltiples posibilidades de explotación para la industria alimenticia. Si bien, hasta el momento, estas frutas son exóticas, tienen el potencial de generar grandes oportunidades de negocio para el futuro desarrollo de los alimentos. En la diplomacia, nuestra misión es promover e intensificar el lazo de ambos pueblos en los distintos ámbitos. Hoy, con la presentación de las frutas exóticas, pretendemos tanto dar a conocer estos productos y expandir su mercado, cómo promover las posibilidades de intercambio y terrazos comerciales. En el inicio, desconocíamos el ambiente, el campo de acá, y tampoco teníamos la tecnología. Y después nos dimos cuenta de que acá el clima o el terreno era muy adecuado para el cultivo de mango y marguillá y otra variedad de frutas tropicales. ¿Y qué tipo de frutas que se consumen en Taiwán han traído a la Argentina y ahora están empezando a probar los argentinos? Claro que hay unas frutas que son adecuadas para plantar, cultivar acá, pero nos dimos cuenta de que el terreno acá tiene un carácter de demasiado, tiene mucho acalisis. Y por eso tuvimos que escoger la variedad de frutas que son adecuadas para evitar el efecto de acalisis. Sí, y alguna fruta en especial, esa que tiene forma de estrella, cuéntenos respecto de esa fruta, las características, y ya si los argentinos la han aceptado y la consumen. Como Taiwán también tiene un terreno subtropical, por eso escogimos la fruta de estrella, pero su nombre científico se llama carambola, que conocemos. Y esta fruta, acá en Argentina solo se utiliza como acompañantes o ingredientes en ensalada, pero de hecho en Taiwán hay varias formas para consumir esta fruta y básicamente sus funciones son como puede bajar la presión alta, también muy bueno para curar los diabetes, y también para la garganta, los zumos de la fruta de estrella. Sí.